Llegan a las 11 de la mañana los sábados a esta parroquia del Buen Pastor en Brooklyn. Estos migrantes saben que aprendiendo inglés tendrán mejores oportunidades en Estados Unidos. Aquí las clases son gratuitas e intensivas por cuatro horas. Una vez que ya tenemos todos los permisos de trabajo, bueno, ya puede aplicar a los... qué sé yo, yo tengo una rama, yo soy profesional, yo soy operador de grúa y necesito aprender el idioma. Jimmy Sandoval nos muestra sus notas con la lección de los días de la semana y nos habla del progreso que ha tenido gracias a estas clases. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tú, tren? Además de encontrar trabajo, saber ubicarse y pedir comida, son expresiones esenciales en la comunicación. Noelle Kotzlein, pastora retirada que vive en la Florida y aprendió español en Perú, no dudó en ofrecerse de voluntaria para impartir clases en salones adaptados en la parroquia. Ya quería ayudar a los inmigrantes y todo el sufrimiento que he visto. Sin embargo, enfrenta varios retos. Uno es que esta gente está tan cargada con cosas que tienen que hacer que su asistencia no puede ser muy consistente. Entonces, una semana están, otra semana no pueden estar. Y la otra cosa es que están mezclados en niveles. Muchos migrantes dependen enteramente de los esfuerzos individuales de estas parroquias para aprender el idioma inglés. Ángela González, Voz de América, Nueva York.